El actor Adrián Uribe causó alarma en redes sociales por una foto que subió a su cuenta de Instagram, en la que luce un aspecto demacrado. Regresando poco a poco, escribió el comediante como pie de esta imagen, Ad Choices Advertising Read Invented by The Access que Uribe se ha sometido a varias cirugías en los últimos meses. La más reciente fue en el mes de julio, cuando tuvo que volver al hospital luego de la emergencia causada por una fisura intestinal debido a un descuido en su proceso de recuperación. Así que apenas han pasado dos meses y Uribe ya visitó el gimnasio, y algunas reacciones de sus seguidores son de preocupación. Es punto tela 59, cuídate no te chifles, hay que reposar, servando gag, échale huevos hermano a mimo primero la salud lo demás vendrá poco a poco. Diana guión bajo eneri, me sorprendes, ya hasta estás en el gim. Yo aún no me atrevo jajaja, aún me molesta el área donde se me realizo mi cirugía, Rosy. BP, Dios bendiga tu vida y aliente cada uno de tus pasos. Animo Dios está contigo. Miran.haviles.332, con calma y nos amanecemos, pronta recuperación Dios contigo. Mar.madrid.7140, cuídate mucho. Gracias a Dios por tu recuperación, sé que el ejercicio es importante para nuestra salud pero no hay que abusar. Eres excelente persona además te ves muy bien. Ors Gabriel Hernández, que la salud esté contigo siempre, más del caso, el actor mexicano Adrián Uribe sale del hospital, hospitalizan de nuevo Adrián Uribe gran aprendizaje en agosto, el actor dijo que haber estado en terapia intensiva, lo había puesto a reflexionar porque estuvo entre la vida y la muerte. Me deja con una gran lección y con un gran aprendizaje, sobre todo ahora, llevármela con calma en todos los aspectos, comida y ejercicio. Porque lo más importante de tres cirugías es la rehabilitación, por ese lado ya no queremos más sustos entonces tengo que tener mucho más cuidado. Uribe también anunció recientemente que volverá a los escenarios junto a Consuelo Duval, con el espectáculo Emparejados. Un sobú para morirse de risa. Entérate, ahora Geraldine Bazán responde con mucho ingenio a Gabriel Soto video. Atala Sarmiento recuerda a su ex jefa Patty Chapoy, y se burla de ella imitándola. María León pone a sus fans de cabeza con sexy foto precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas, y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx.